Muy buenas amigos, mi nombre es Citypalay, estamos aquí en BattleRide, hoy os traigo a Freya Soy consciente de que os pone muchísimo Freya, a mi también me pone Freya, me excita Tengo una sensación por dentro cuando juego con ella que no es mi normal Dejaros de comentarios raros, vale tío, no vengáis con historias que os conozco Bueno, el tema está en que os traigo una build tío de Freya que está super bien Ya sabéis que cuando entramos en partida o en ranked de cualquier partida y vemos una Freya enemiga A todos se nos pone el culo así, nos acojonamos tío, nos da respeto una Freya Pues amigos, con esta build y con 4 mecánicas que entendáis básicas de este personaje Seréis vosotros quienes diáis miedo al enemigo, lo vais a acojonar, vais a entrar en partida Van a ver la build y van a decir, hostia este tío, cuidado No me enrollo más tíos, vamos a ver los BattleRides de este personaje Y vamos un momento de cambio de pruebas y después hacemos unas partidas y veis como partimos culos con Freya Bueno, la Nenator, empezamos La build se llama Nenator, ¿Nenator por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué es esto de Nenator? Nenator porque es la novia de Thor, ¿vale? Yo la llamo así y me gusta así Si hay alguna pregunta en comentarios Nenator, venga, Nenator Tenemos Electric Conduction, lo que dice esto es que nuestro siguiente bash Es decir, nuestro siguiente ataque básico que inflijamos o que demos, acertemos Nos otorgará un escudito de 14 puntos de daño durante 3 segundos Ya os he explicado antes que la build va a ser orientada a las protecciones Al daño, por supuesto, es una Freya Pero a tener escuditos, a aguantar, a hacer pupa, a ser pesados A poder hacer un 2 contra 1, a ser un personaje duro de rober, ¿vale? Así que Electric Conduction es muy buena carta y la elegimos Después tenemos el Torrent El Torrent sería la única carta que yo quizás cambiaría ¿Por cuál cambiaría el Torrent? Pues muy sencillo, vamos a verlo El Torrent lo podemos cambiar, por ejemplo, por el Rolling Thunder Thunder El Rolling Thunder lo que hace es que Nos permite que nuestro Thunder Club Que es decir, la E de Freya Lo podamos mover Si sabéis todos que la E es ese ataque que es en área Un circuito alrededor de Freya Que hace así, con los martillos Y salta nuestros relámpagos del suelo y inflige daño Y aparte nos dará escudito Porque tenemos también puesto la vara eléctrica Pero bueno, ese ataque Que lo podamos dirigir a donde queramos nosotros Podemos poner o los 5 puntos más de daño Que es lo que yo uso la mayoría de veces O esta que la podemos redirigir Está muy bien, ¿eh? No penséis que es mala Al contrario, está muy guay Después también podríamos poner la de Search Que esta lo que hace es que Reduce el cooldown El tiempo de reutilización De nuestra R Que la R, si recordáis Nos otorgará escudito Y aparte meje daño Y aparte nos devolverá un poquito de energía Nos da 25% de energía Cuando le demos Con la R nos otorgará energía Está guay Esas dos me gustan Pero no se puede poner todas las cartas En una build Así que yo he elegido Esta de aquí Del torrent Que os gusta más la otra Os la ponéis Ningún problema Lo demás no me lo toquéis Lo demás es Es intocable Es lo que me gusta Es lo que he intentado seleccionar Y lo que he practicado Y la build orientada A esto que veis aquí Así que vamos a dejarlo Después tenemos la vara eléctrica Que lo que dice es que nuestra E Nos otorgará Un escudo De 10 puntos de daño Si hay 3 enemigos Serán 30 puntos de daño Si hay un enemigo La mariposa de Pestilus El árbol de la otra ¿Me entendéis o no? Por cada enemigo que le demos 10 puntos de escudo Perfecto Está genial Tenemos el Ever Charge Que lo que dice es que Cuando activamos el counter También le daremos eléctrica static A los enemigos que están alrededor Y aparte Nos dará un escudo De 16 puntos de daño Por 3 segundos Una salvajada Y después tenemos los Twin Hammers Doble martillo ¿Vale? Ahora entenderéis A que viene esto del Twin Hammers Porque es muy importante Este Battle Ride Si que es cierto Que nos aumenta el cooldown Del martillo En un segundo Pero tenemos 2 cargas Tenemos 2 cargas Y nos servirá para hacer Ciertos combos importantes Bueno tíos Esto es la build ¿Vale? Campo de pruebas Miramos 4 cosas importantes Es que hay que ver En campo de pruebas Nada Tranquilos Un par de combos Que tenéis que memorizar Y después Partidita Y al lío Go Esto va a ser rápido Fácil Dinámico Sencillo Y para todos los públicos Primero los ataques básicos Cada 3 ataques Pum Hostiaca Pum Hostiaca 1 2 Hostiaca Ya lo sabéis No supongo Lo que jugáis a Freya ¿Qué combos son importantes? Doble martillo 1 2 Martillos Incapacitado Es importante Este Esto de aquí Vamos a poner Energía infinita Vale Otra cosa Que tener en cuenta La E Martillo Stuneado Vale También Importante Viene muy bien El espacio mejorado Pegamos más Y aparte Infligimos static Vale Importante También Si No lo uso en exceso Prefiero guardarme la energía Pero a veces En algún caso puntual Lo tengo usado ¿Qué combo uso yo? Vamos a ver Vamos a matar a estos dos de aquí E También Martillo Stuneado Vale También importante Matamos a estos dos Y ahora hacemos el Compete Que os quiero enseñar Que si que este es bastante Importantillo Click derecho Click derecho Ulti Se lo comerán siempre Es decir Doble martillo Ulti Se lo comen siempre Repito la jugada Siempre se lo comerán ¿De acuerdo? Importante Tener eso claro Como tengamos la ulti Podamos En ocasión Hostia Martillo Martillo Pam Se lo comen No hay más No se lo pueden esquivar Es un incapacitar A no ser que Paloma lo vuelva inmune Entonces vale Otra cosa a tener en cuenta ¿Vale? Tenemos la E Cuando los enemigos Se hayan afectados Por static Y metamos la ulti Hostia Metemos más daño ¿Vale? Ese es el apartado No se por qué Se me ha ido el dedo ¿Vale? Y lo hemos apartado Si los enemigos Están enfriados Con static ¿Vale? Y pegamos básicos También pegamos más Bueno ¿Qué más? Vamos a ver El muñeco Que se da aquí abajo Que nos aplique El counter ¿Vale? Acercamos a nosotros Y aplicamos Static Que renazca Vamos a ver la E El patrón que tenemos De que inflique más daño Y aparte Lo atraemos hacia nosotros ¿Vale? Venga Pum Es que es perfecto ¿Vale? Es perfecto Lo he hecho lento ahora ¿Eh? Se puede hacer rápido Y si practicas eso Y lo haces rápido Bah Alía espalda Pues no sé No mucho más que enseñaros Tíos Esto es Lo que hay que aprenderos De Freya Después de las habilidades Usarlas en función De contra que les toque Recordad que después del espacio Vuestro siguiente básico Otorga escudo La R Otorga escudo La E Otorga escudo Y la última ata O sea Lo tenéis todo calculado Así que nada Por mi parte Vamos a hacer una partita Y empezamos Vamos para el lío Venga Denator Freya Pearl Contra Rock O Rook Y El El paradigma A ver Venga Let's go Oh Oh Let's go Now Three Two One Fight One ¡Oh! ¡Qué cabrón! Se la... Se la... Se la... Yo que decía que no se podía esquivar ese... Se la ha esquivado por el... Por el Berserker. Hostia, la Perl, ¿no? ¡Madre mía, qué coraco, tío! Vale, los hemos... Los hemos... Fulminado, tío. Eso ha sido una paliza, tío. La Perl lo ha hecho bien. Nosotros también. Y, bueno, pues... La gente ha desaparecido del mapa, ¿sabes? La R es muy buena, tío. ¿Ves la R? Tendré que pescar a los dos o a los tres con la R para tener más escudito. ¡Ups! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Histia puta, tío! ¡Venga, hombre! ¡Oh! 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 ¡Oh Tampoco es que lo hayamos hecho, la otra se fue mejor atrás de otro round eh, lo jugamos mejor, pero bueno, hostia, esta graciosa la partida, me va muy a saco tío, me va muy a saco, no se que esta pasando Venga Claro que no digan, no, op cham, op cham Es que el que hace Hola Joder Uno por aquí Y dos por allá GG Hostia tío, una de las ultis de Freya es que no es ni normal Mira la protección Nos hemos protegido más que la perla nosotros oscurado No lo digo nada mal, lo dejo ahí, lo dejo ahí Lo dejo ahí, vamos a echar otro mal Venga va Eh, ya sé tíos que no son las partidas mejores del mundo y nada de eso, pero es que tengo poco tiempo, ya lo sabéis, así que partiditas las que me salgan y no subiré Vale chicos, ya sacaré más cosas de Freya, no os preocupéis, la bull la tenéis, probadla, machacadla porque es la polla tío A ver, contra Mira, partida interesante, ahí tenemos que hacerlo bien seguro en esta partida porque si no, nos van a ganar Uldur Frog contra Jade y Nerator, a ver como sale esto, let's go Puta Uldur tío No, no la pienso rendir ¿Eh? Es que es solo una polla rápida ¿Eh? Es que es solo una polla rápida Venga, flipado ¡Venga! 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 Abrigtando Tu team ha entrado l' appreciate Hasta luego Ed pa ti chaval Ed Bocachanclas Y no me pienso rendir 2 contra 1 Voy a perder Está claro Gracias Enemy team won the orb Mira el score Mira el score tío Que hemos hecho Vamos a probar Vamos a probar de hacer un 2 contra 1 A ver si hacemos algo mejor Yo Can you mais the orb Ya No Ya ¡Mira! ¡Mira! ¡Ojito, eh! ¡Ojito al score! Voy a rendirme, tío, porque no creo que pueda ganarnos. No juegan nada mal estos dos. Juegan bien. Pero bueno, oye. ¿Qué? ¿He hecho una más? Es que es absurdo, voy a perder, ¿no? Pero mira, desactivaciones, protecciones, daño, puntuación y en un 2 contra 1 desde un inicio contra dos tíos que más o menos lo juegan, ¿vale? Vamos a probar otra vez a ganar un round. A ver si lo consigo, no me pienso rendir. ¡Tío, tío! ¡Mierda! No lo he reportado, tío. Me he olvidado. ¡Joder! Hostia, tío. Me duele todo. Estoy reventado. Venga, Nenator contra... Eh... Jade... Y... Espina. Y somos... La Frozen... Y Nenator, por supuesto. A ver cómo sale esto. Venga. Voy a hacer esta partida más y me voy a dormir, tío. Porque... Ya son aquí la una de la mañana y me levanto a las ocho. Vale. Let's go, bitches. Just... Oh, Fleska power. Vamos a ver. Lo he dado a otra vez... Hola, la vida. Gracias. ¡Hala! Me ha dado un poco duro. Hemos ido muy a saco. No hemos jugado para nada bien. No hay tiempo, no hay tiempo. Hay que jugar a saco. Venga, va. Por aquí, auto-pine por allá. Venga, ya. Venga, va. Venga. Bueno, va. Venga, va. Estamos jugando con la punta de la boya. Y estamos ganando, tío. El Leopoldo. Ah, que como le doy. You are... Very... Previous o... No sé. Vamos, que se debe venir. Previous. No por culo. Me dice porque... ¿Cómo coño le doy con la invisibilidad? Porque es muy previsible. No por culo. No por culo. Venga, hombre. Tío, este no tiene gracia ninguna. Voy a ver si cargo la ulti. ¿Le puedo meter una ulti divertida? Por lo menos, ¿no? Porque si no esto... ¡Eh! ¡Que se la lleva! Muera. No le he dado con la ulti, loco. Bueno, va. GG. GG. Es que lo he stuneado tres veces con la invisibilidad, tío. Pobre jade. La tengo más. La he amargao. Bueno, va. Una más, tío. Una más. No juego más, eh, tío. No juego más. No tengo tiempo. Va. Ulti. Madre mía. Va. No es la misma jade, eh. Me parece. O si. No lo sé. Si lo es. Sería muy bueno. Pobrecita. Hemos fallado ahí. Tienes más. No. No vale. Ya para allá. Le he dado. Le había dado, tío. Era muy obvio. Venga, va. Venga ya. Le he dado. A por culo, hostia Por tontos, ¿sabes? Me han dado Bueno, lo ha hecho bien también Alicia Nosotros tampoco Como hemos hecho una partidaza Ni mucho menos Pero bueno, está bien Lo de las partidas es para que veáis Un poco en funcionamiento El counter, por ejemplo En ese momento que me ha dado La jade con el snipe Era para usar el counter Vamos por aquí He escupido media aceituna Madre mía La paliza santa GG Ya no por daño Sino por Es que no tienen curaciones ¿Sabes? Esta gente Y a ver Somos Freya Lacrimus Vamos a acabar con esto ¿Qué hace? ¿Qué hace ese? Aosuriales Vamos a hacer Fax Todas Todo Bueno Este Es Sent Daily Qué cagada Tenía que haber primero stuneado Y después gastado la ulti Bueno va No pain no gain Bueno tíos Lo dejaremos aquí Vale Ya os he dicho Estoy muy liado, lo siento mucho Me encantaría poder jugar 24 horas al día Como hacía antes O hacer cositas como hacía antes Antes también trabajaba pero tenía menos curro Ahora mismo voy super liado Y no puedo grabar más cositas Espero que os haya molado Nos vemos aquí en BattleRide Y con Freya traeré más cosas de Freya No os preocupéis Y partidas más guapas Sí Y las tengo, las tengo Lo que pasa es que Las tengo grabadas hace mucho tiempo Y tengo que grabar cosas actuales de ahora De estos parches de ahora Y bueno recientes A mí me gusta hacer la guía Y grabar partidas A veces tengo más tiempo para jugar Y grabo partidas más chulas A veces partidas más sencillas Y bueno son las partidas que puedo traer son estas Espero que os haya molado Y nos vemos aquí en BattleRide ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!